El Partido Revolucionario Institucional acordó pronunciarse unánimemente a favor de Alejandro de Tello Cristerna, actual senador de la República, para que se registre el próximo 18 de enero del presente año como aspirante a la candidatura del PRI al gobierno de Zacatecas. Lo anterior fue informado mediante un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional de este partido. De igual manera, en el texto se indica que este acuerdo fue comunicado a los aspirantes que firmaron el Acuerdo de Unidad por el Futuro de Zacatecas, Adolfo Bonilla Gómez, Carlos Peña Vadillo y Roberto Leano Ruiz. La decisión se concretará en la Convención de Delegados que se realizará el próximo 8 de febrero, donde los representantes de la CTM, la CNOP, la CNC y las organizaciones nacionales Movimiento Territorial, Red Jóvenes por México y el Organismo Nacional de Mujeres Pristas ratificarán su apoyo a la candidatura que hoy se da a conocer. Cabe destacar que el senador Tello Cristerna cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, así como también en la iniciativa privada y en la vida partidista. Finalmente, en el texto se informa que los sectores del partido consideraron que el senador cuenta con una sólida formación profesional, así como una amplia experiencia en la administración estatal y federal. México Explorer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!